en un vídeo anterior a este les mostraba cuando íbamos a comenzar a fundir lo que era lo que era esta viga esta viga contiene ya está ahorita totalmente fundida ya le estamos poniendo la primera hilada de bloc esta viga tiene 20 metros de largo y es como dicen primera hermana con esta otra viga y nos han quedado nuestras ventanas una dos tres cuatro ventanas que va a tener ventilación la iglesia va a tener ventilación propia y vamos a ponerle lo que es la estructura observe mis hermanos amigos el trabajo que estamos haciendo aquí en guatemala damos gracias a dios porque ya logramos comprar el la estructura este es esto se llaman esto se llaman joyce usted no los conoce se llaman joyce y estas son las costaneras estas van sobre los joyce y de encima de esto va lo que es la lámina tiene seis metros de largo cada una y los joyce van puestos de esa manera son 20 metros de largo 21 casi 21 metros de largo por lo que sobra allá de largo cada cada joyce y eso se hace para poner sobre eso se va a poner las 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 esta estructura así que vamos a poner siete por todas así para allá hasta allá eso lo vamos a remover porque eso nos sirvió en algún tiempo un hermanito nos preguntaba y por qué quitaron la galera la iglesia que no sé qué no eso fue para mientras yo siempre lo decía pero lo que estamos haciendo ahorita realmente con lo de la preparación de los joyce también es como para mientras porque si dios nos provee y nos da la orden de que echemos terraza a la iglesia pues también se la vamos a echar verdad se puede echar la terraza a la iglesia si el señor nos da la orden verdad y nos provee todo verdad para hacerlo así que ese es nuestro nivel de fe perdonen que el día así pero es la fe verdad ahorita lo vamos a hacer con los joyce vamos a hacerlo con la lámina y todo porque los recursos económicos no alcanzan para cubrir todo verdad así que ese es el trabajo que estamos haciendo mis hermanos y amigos aquí en guatemala quiero enviarles un saludo a todos los pastores evangelistas apóstoles profetas siervos y siervas del señor que de una u otra manera estamos trabajando en la grey del señor verdad hay un himno muy bonito que dice ahora vivo trabajando en esta viña porque el maestro así lo ordenó veo sarmientos también veo las uvas y tengo esperanza que algún día las comeré a qué bella alabanza esa de los del trío duro david creo que es el que canta esa alabanza así que mis hermanos y amigos y pastores evangelistas siervos del señor ánimo hay que seguir adelante en la obra del señor sin desmayar miren aquí les voy a mostrar también esto es un bautisterio este es un bautisterio si usted va a construir una iglesia no se olvide construir un bautisterio este bautisterio va a ser especialmente para aquellas personas amigos amigas que no tienen la la oportunidad ya de ir a un río a un lago y bautizarse en un río un lago pues aquí van a poder hacerlo también queremos lo vamos a abrir esa oportunidad de que de que se haga aquí quiero decirles que todo ese blog todo este blog a partir de esta viga para abajo está rellenada de cemento toda tiene cemento todo el cimiento está preparado para para soportar lo que es el agua así que todo lo hemos ido siendo bien pensado verdad para darle la gloria y la honra al que lo merece al todo poderoso al rey de reyes el dueño del universo entero el que creó los árboles los animales el aire la luz el hombre la mujer al que hizo todo mis hermanos y amigos a él sea la gloria por los siglos de los siglos así que un abrazo para todos ustedes un saludo a la distancia y que el señor dios todo poderoso les bendiga también si hay alguien que nos quiere echar la manita con una ofrenda pues también le agradeceríamos de todo corazón anota el número es el 30 33 12 02 30 33 12 02 si usted quiere realmente ayudarnos ya sea que usted esté en guatemala en méxico o en cualquier parte de de suramérica o en canadá o en eeuu te quiere ayudarnos anota el número es el 30 33 12 02 ayudar aquí a la iglesia de guatemala pastor hugo marroquín los saludo con mucho cariño y mucho respeto